Y el presidente Salvador Sánchez en él reiteró que debe ser investigada la reunión entre los miembros del Partido Arena y líderes de pandillas. El mandatario explicó que en el comunicado emitido por Casa Presidencial se expresa la preocupación por este hecho. Pues es una posición en la cual nosotros lo que estamos solicitando es al señor fiscal que investigue. Esa es la esencia, la esencia de esa posición. Recordemos que varios funcionarios del gobierno dijeron que es peligroso que los políticos pacten con las pandillas.